Hola de nuevo chicas, bienvenidas a este su canal, McQs and the Slamour Me da mucho gusto volverlas a ver de nuevo chicas, volver a poder estar de nuevo aquí con ustedes Chismorreando otro ratito, en el mitote, chismorreando, mitoteando El día de hoy les traigo este ferro de Sutra Que venía en la cajita de Bootsy Chow del mes de marzo Y pues el día de hoy estaremos usando este ferrito, vamos a ver que tal, ya está calientito Vamos a ver que tal nos funciona Yo siempre chicas, cuando voy a hacer mis anchoas, alizo mi cabello un poquito Antes de, no aplico nada más que el protector de calor y lo alizo Porque pues no me gusta que quede así como grifito de arriba o que el chinito quede grifito No se quede bien, bien este, bien perfiladito Así que, por eso le doy una pequeña planchadita antes de, con mi plancha Antes de empezar a hacer mis anchoitas o mis chinitos Lo que ustedes quieran hacerse Y pues yo voy a agarrar me chancitos gruesos porque no quiero chinos de primera comunión Voy a agarrar me chancitos gruesos y voy a estar aplicando un poquito de mousse En mi mano, muy poquito Y humedeciendo un poquito los mechancitos con el mousse Muy, muy poquito chicas Porque no quiero que queden así como chinos y esos o así, no Quiero que queden sueltitos Pues, quiero que queden sueltitos bien naturales Así que Vamos a Así que vamos a empezar A enrollar El parito Esperar un ratito Y Soltamos, vean Obvio, ya después que estén todos Voy a Empezar a hacer esto Vean Que bonito Bien, ahora se va a poner que sigue Tengo muchísimo Que no hago esto chicas Muchísimo Es muchísimo Me gusta porque tiene mucha movilidad el perrito Bien, ahora se va a poner que sigue Así que Bien, ahora se va a poner que sigue Gracias. 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 Bien chicas, les quedan nuestras ondas y hago con este ferrito de Bozichar que me mandó de la marca Sutra. Me pareció bueno, aunque es muchísimo más fácil con una tenaza, pero me gusta el efecto Que le doy el cabello, bastante así Naturalito, se ve muy muy bonito No se ven como chinitos de primera comunión Todo por el día de hoy, espero les haya gustado Les recomiendo el perrito Es de la marca Sutra Yo lo busqué en Walmart y cuesta creo como 60 dólares, 55, 60, no recuerdo bien En Walmart fue donde yo lo busqué No sé si lo puedan encontrar En Ultra o en alguna otra tienda Que tenga cosas así de Para cabello, para estilizar cabello Y pues es todo chicas Ya saben, si les gustó el video no olviden Suscribirse abajito ahí en las letras rojas que dice Suscribirte, no olviden darle like Y compartir con quien ustedes crean que les guste El chismorreo que amamos aquí cada semanita Así que espero les haya gustado La recomendación del día de hoy, el perrito de Sutra Bastante bueno Y pues fue todo por el día de hoy chicas Gracias por estar otro día más aquí con nosotros en el canal Y sin nada más que decir Besos, bendiciones y las veo el próximo videito Bye, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!